La Voz de América presenta Presidente Biden envía delegación a El Salvador en medio de la crisis política en ese país. Comienza diálogo nacional en Colombia, pero las protestas se mantienen. Bajo riesgo de inundaciones, 250 familias piden acelerar las obras en diques fronterizos. Y tras más de 10 tiroteos en 48 horas en Estados Unidos, urge nueva legislación en porte de armas. Comenzamos esta nueva semana de información en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Con el enviado especial de la administración Biden a los países del Triángulo Norte, el presidente de Estados Unidos está enviando un mensaje al gobierno de El Salvador. Ricardo Zúñiga comenzó este lunes una visita de dos días a ese país, según informó el Departamento de Estado. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿habrá o no reuniones entre los representantes del gobierno en medio de la polémica que enfrenta ese país? Yasmín, el representante, sí, se reunirá con miembros del gobierno salvadoreño. No se sabe si Zúñiga se reunirá directamente con el presidente Bukele o con asesores directos del mandatario. Esto en medio de una polémica sobre el gobierno salvadoreño por la remoción, destitución de los magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, Zúñiga se reunirá también con miembros de la sociedad civil y del sector privado para hablar de temas de interés común, centrándose en particular en la búsqueda de soluciones a la masiva migración hacia Estados Unidos. Los ojos de la Casa Blanca también estuvieron centrados en temas de seguridad nacional este lunes, en particular la recuperación económica post-pandemia y un ataque cibernético que ha paralizado una de las líneas de distribución de combustible en la costa este del país. El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas medidas en el frente de la recuperación económica. Tras las inquietudes generadas por un menor crecimiento del proyectado en el número de empleos, el mandatario reveló medidas específicas para facilitar a los empleadores la contratación de nuevos trabajadores. Nuestro plan económico está funcionando. Nunca dije y ningún analista serio sugirió que salir del hoyo muy profundo en el que se encontraba nuestra economía sería simple, fácil, inmediato o perfectamente estable. Sin embargo, la situación laboral en el país no es el único desafío que enfrenta la Casa Blanca. Un ataque cibernético con exigencia de pago o rescate frenó las operaciones de un oleoducto crucial en la distribución de combustible en la costa este del país. Por ahora, la Casa Blanca dio una parte de tranquilidad al asegurar que no hay escasez de suministro y que no existe un vínculo directo con Rusia a referirse a las causas del ataque. Para mejorar la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, la administración Biden ya ha lanzado una iniciativa de alta prioridad para colaborar con nuestros socios del sector privado, fortalecer nuestras defensas y construir la resiliencia de nuestra nación. En el Frente Social, la Casa Blanca anunció este lunes una normativa que prohíbe a los proveedores de atención médica discriminar a las personas transgénero. Este es el paso más reciente en los esfuerzos del presidente Biden para restaurar las protecciones de los derechos civiles de las personas LGBTQ, que fueron eliminados por su predecesor Donald Trump. El presidente Joe Biden este lunes se reunió virtualmente también con miembros del flanco este de la OTAN como Rumania y Polonia, ofreciendo su apoyo a las posibles injerencias de Rusia en la región, en particular aumentando la cooperación con estos estados. Gracias por el reporte, Jacopo. Pasamos ahora a Colombia porque tras 13 días de protestas y la intensificación de la violencia en la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque dio apertura este lunes al diálogo nacional. En la Casa de Nariño, donde avanzan las conversaciones, hacemos contacto con Yair Díaz. Yair, ¿qué ha trascendido del encuentro? Yasmín, el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional acaban de terminar esta reunión que duró más o menos unas tres horas. Hasta ahora entregan un balance. Y es que en el preámbulo de este primer encuentro entre las partes fue evidente el distanciamiento que existe. Por eso la importancia de que en la mesa haya garantes como la ONU y la conferencia episcopal. Al inicio de la jornada, el presidente de la República, Iván Duque, denunció los bloqueos como un secuestro a la población. El rechazo total a los bloqueos es fundamental porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada. Con estas palabras, el presidente Iván Duque denunció que gran parte del país ha sido ya impactado por el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. Pese a las diferencias entre las partes, hay expectativas por los resultados del primer encuentro del diálogo nacional en la Casa de Nariño, según Diógenes Orjuela, integrante del Comité Nacional del Paro Nacional. Venimos con la firme convicción de lograr acuerdos con el gobierno nacional frente a dos temas muy gruesos. Aún así, los líderes del paro nacional afirmaron que el paro no se levantará. Presiones de protesta y movilización que se seguirán haciendo, podamos que este ejercicio de negociación se haga en un ambiente de paz y de garantías. En las últimas horas, al menos ocho heridos dejaron las protestas que una vez más se tornaron violentas en el sur de Cali. Esta vez se registraron enfrentamientos entre varios ciudadanos armados e integrantes de la minga indígena. Nos declaramos en asamblea permanente, en alerta máxima. Todas las comunidades, pese a ese señalamiento, asesinatos. Las autoridades locales investigan cómo se produjeron estos nuevos hechos violentos. Mientras tanto, el paro en Colombia continúa lo que acaba de decir el Comité Nacional del Paro. Los ojos del Vaticano también están puestos en Colombia. El Papa Francisco pidió la reconciliación para el país. Regreso contigo a los estudios, Yasmín. Hay un pronto acuerdo, Jair. Muchas gracias. Bien y bajo riesgo de inundaciones y deslaves, están más de 250 mil familias y negocios en Hidalgo, zona fronteriza de Texas, porque durante la administración de Donald Trump se frenó la construcción de unos diques y ahora el peligro es mayor ante el inicio de la temporada de huracanes. Víctor Hugo Castillo nos informa. Las peligrosas brechas de diques, generadas después de la interrupción de la construcción del muro fronterizo, aún existen en algunos pasos fronterizos de Texas. En riesgo de inundaciones están más de 250 mil hogares, por las grandes inundaciones que los huracanes pudieran causar. Nuestros republicanos todavía quieren el muro. Nosotros no queremos el muro, pero ahorita queremos arreglar lo que estamos viendo ahorita y eso va a ser algo que esperamos poner más dinero a la tecnología para tener la seguridad en la frontera. El muro fronterizo está construido sobre diques de contención. Además de reducir el cruce ilegal de migrantes y drogas, tiene la misión de prevenir inundaciones en caso de un desbordamiento del río Grande, como lo ocurrido por el huracán Alex en 2010. Pero ya hay un plan de emergencia y los constructores ya tienen la orden, ya les dieron la luz verde para trabajar aquí, aquí van a estar hasta que acabe. El inminente inicio de la temporada de huracanes exige acelerar el paso de las obras, aunque los legisladores todavía deben definir el foco de la estrategia para asegurar la frontera, ya sea con el muro o con tecnología. Eso es algo que vamos a tener un debate en el Congreso. Mientras se busca una solución a la crisis migratoria y de salud por la pandemia, ahora se busca evitar daños multimillonarios por inundaciones ante la llegada de los huracanes. Víctor Castillo, Voz de América, Hidalgo, Texas. Nueva Jersey entró a formar parte del grupo de los 15 estados que hasta ahora autorizan la expedición de licencias para conducir para indocumentados en Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo impacta la medida a la población hispana de ese estado. Para solicitar una licencia de conducción en el estado Jardín, Nueva Jersey, una prueba de identidad, de edad y de residencia son necesarias. Pero ahora los inmigrantes indocumentados tienen la posibilidad de obtener el documento tras la abolición del requisito de presentar un número de seguro social o de declaración de impuestos. Nueva Jersey se convirtió en el decimoquinto estado en ampliar el acceso a las licencias de conducir para conductores calificados independientemente de su estado migratorio. Dos años atrás la medida fue adoptada por el estado vecino Nueva York y Victoria Hernández, una de las beneficiadas, agradece la iniciativa. Ella cuenta que la medida le abrió oportunidades en su diario Vivir y además confía en que sus datos permanecen bajo reserva. El DMV no tiene autorización para compartir tu información personal a ninguna identidad como AIS o la policía. Llevar tu licencia para hacer un trámite no me hace sentir vulnerable, al contrario, me hace sentir con poder. Y es que además de poder conducir, ahora tiene cómo identificarse en caso de ser parada por la policía. Sobre el impacto de la medida Megan Maloney de New York Immigration Coalition, una de las líderes de la iniciativa en la Gran Manzana, nos contó. Aparte, los beneficios para los mismos indocumentados, por ejemplo, estimamos un ingreso de 57 millones de dólares al estado. En Nueva York, tras la aprobación de la medida, se registró un aumento de solicitud de licencias, pero es imposible establecer el número de indocumentados beneficiados, pues la información es reservada. Expertos presumen que la medida será igualmente acogida en el estado de Nueva Jersey. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Al menos 10 tiroteos en el territorio estadounidense registraron las autoridades durante el fin de semana. En uno de ellos, seis personas de origen hispano perdieron la vida. La ola violenta revivió el debate sobre el control de armas, como nos informa Divalizet Cash. Alrededor de una decena de tiroteos ocurrieron este fin de semana, según el Archivo de Violencia por Armas en Estados Unidos. La cifra más alta de muertos se registró en Colorado Spring, Colorado. Durante una fiesta en la madrugada del domingo, seis personas y el atacante perdieron la vida, todos identificados de origen hispano. Un día antes, los medios cubrían el registro de un tiroteo en Times Square, Nueva York, donde tres personas, incluida una niña de cuatro años, resultaron heridas, justo cuando el alcalde de la ciudad pedía mayor presencia policial en la zona y control en el porte de armas. La avalancha de armas ilegales debe detenerse en nuestra ciudad. Sobre el tema, la presidenta de uno de los grupos de defensa de control de armas más antiguo de Estados Unidos urgió avanzar en dos proyectos que circulan en el Congreso, los cuales cerrarían lagunas legales en exhibición de armas, ventas privadas y verificación de antecedentes. Estamos perdiendo 40 mil vidas al año debido a la violencia con armas de fuego en todo el país y en promedio 80 mil estadounidenses cada año reciben disparos. A pesar de la fuerte oposición que enfrentan por parte de los defensores del libre porte de armas, legisladores demócratas estatales en Colorado propusieron un trío de proyectos de ley. El primero de estos proyectos de ley, del que soy uno de los patrocinadores, deroga la preferencia estatal que prohíbe a los gobiernos locales promulgar cualquiera de sus propias leyes de armas. En el ámbito nacional, el debate persiste hasta ahora sin lograr cambios de fondo. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Más adelante en El Mundo al Día, otra ciudad abrió la posibilidad de vacunación para los turistas de Estados Unidos. Les contamos en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. En Estados Unidos la vacuna contra el coronavirus está a un paso de llegar a los preadolescentes y ellos no serán los únicos beneficiados. En algunos condados de la Ciudad del Sol, cientos de turistas ya se han vacunado. Por eso vamos a Miami, donde se encuentra José Pernalete con todos los pormenores. Adelante, José. Así es, Yasmin. A partir de la liberación de una restricción en la que se evita que las personas que vayan a vacunarse deban presentar un certificado de residencia para estimular la participación de los indocumentados, se facilita entonces en este caso la vacunación de los turistas que están llegando, al menos en el sur de Florida. Veamos el reporte. En las playas de Miami se hizo una extensa cola formada por temporadistas, en su mayoría turistas extranjeros, que esperaban su turno para vacunarse contra el coronavirus. Viajeros hispanos de distintas naciones aprovecharon la oportunidad para colocarse la dosis y protegerse contra el COVID-19. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. En algunas jurisdicciones estadounidenses no están exigiendo la prueba de residencia en el estado para estimular la vacunación de personas indocumentadas. Esta flexibilización ha permitido que personas de visita en la nación puedan vacunarse. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna, sí. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza, pero en un proceso lento. En esta jornada de vacunación estaban disponibles 175 dosis. La municipalidad de Miami Beach estaba supervisando la actividad. He tenido una persona que ha expresado cierta preocupación por el Johnson & Johnson. Todos los demás parecen querer el Johnson & Johnson porque no van a tener que volver y tener otra oportunidad. Esta flexibilización se suma a la anunciada por el alcalde de Nueva York, quien anunció que permitirá la vacuna a los turistas. Entre tanto, es inminente la aprobación en Estados Unidos de la vacuna para preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Por cierto, el jefe de asesores del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que es posible incluso ahora ir previsualizando la posibilidad de que personas en espacios interiores puedan reunirse sin el uso de la mascarilla. Todo en virtud de a mayor personas vacunadas en Estados Unidos. Muchas gracias por tu reporte, José. El ejercicio natural de respirar ha tomado mayor relevancia frente al impacto que tiene el COVID-19 en los pulmones. El neurobiólogo Jack Feldman le contó a Alonso Castillo por qué aprender a respirar le podría ayudar al cuerpo a combatir el virus. Cada respiración nos llena de vida y por lo general no nos damos cuenta, ya que sucede en automático. Pero si hiciéramos conciencia de que el aire que inhalamos alimenta las células, nos mejora las emociones y fortalece el cerebro, nos concentraríamos más en esta actividad, dijo el neurobiólogo Jack Feldman, líder en el campo de la respiración en el mundo. Creo que está surgiendo entre los neurocientíficos el entendimiento de que la respiración en sí tiene una influencia profunda sobre cosas que normalmente no asociamos con la respiración, como el estado emocional o cognitivo. El aire entra a los pulmones que están en la mira del COVID-19, que según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pueden generar daños como cicatrices, padecimientos crónicos e hipertensión en los pulmones, encargados de regular la respiración que beneficia desde el cerebro hasta las emociones, dijo el científico. El experto también nos contó del experimento que está haciendo con roedores. Con ellos busca establecer si cuando respiran lentamente se puede observar el efecto o no en su respuesta al miedo y a otras emociones. Si se demuestra que hay un efecto, la gente pondría más atención en la respiración, que es la clave de nuestro bienestar, destacó Feldman. Esto es algo que está integrado en la forma en que funciona nuestro cuerpo y es beneficioso. No implica medicamentos, es gratis, indoloro y puede tener un beneficio enorme. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. El 2020 fue un año de pérdidas multimillonarias para la industria aerocomercial. Sin embargo, un argentino estadounidense le está apostando a este competitivo mercado. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañi nos trae el reporte. Se estima que las aerolíneas estadounidenses han perdido más de 35 mil millones de dólares durante la pandemia. Y aunque hay señales de recuperación, la industria aún no ha alcanzado niveles previos a la interrupción del negocio por el COVID-19. En medio de la actual situación, una nueva aerolínea de bajo costo está lista para despegar. Es una industria difícil, pero tienes que hacer algo distinto y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El argentino estadounidense Andrew Levy, fundador y presidente de la nueva aerolínea Avelo, explica su estrategia. En la mayoría de estos aeropuertos que vamos a introducir servicio en los próximos años, no hay servicio o hay muy poco servicio. Avelo volará a 11 destinos en el oeste de los Estados Unidos desde su primer base en el aeropuerto de Burbank, California. Aquí presenciamos preparativos del personal y una prueba del equipo antes del vuelo inaugural. Uno de los mayores desafíos para la compañía será crear reconocimiento de marca y atraer a clientes en un campo competitivo de aerolíneas de bajo costo. Levy, ex presidente de Allegiant durante más de una década, dice que armó un equipo con amplia experiencia en la industria que lo ayudará a crecer la aerolínea. Por 10 años se consolidó la industria en los Estados Unidos y hemos pensado que hay oportunidad en el país. La última vez que se lanzó una nueva aerolínea en Estados Unidos fue en el 2007 con Virgin America. Desapareció en el 2018 tras ser adquirida por Alaska Airlines. Levy está convencido que su aerolínea tendrá éxito. Y cuando regresemos de las palabras a los hechos, Guatemala y Estados Unidos unen esfuerzos para combatir las raíces de la masiva migración. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, flotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua, como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Estados Unidos y Guatemala acaban de lanzar un proyecto interinstitucional que además de buscar la reducción de la migración irregular, refuerza la lucha contra el contrabando y el crimen organizado transnacional. Ligia Toledo nos cuenta de qué se trata. Con nuevos puestos de control en cuatro departamentos de su territorio y en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas buscan reducir el tráfico ilícito y las actividades criminales de organizaciones transnacionales en carretera y en las fronteras. Hugo Guevara, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, anunció la asignación de un millón y medio de dólares a Guatemala para financiar una primera ronda de puestos de control. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, aseguró. Este puesto de control es una muestra del compromiso conjunto que existe entre nuestros gobiernos para enfrentar estas amenazas. Según el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, en 15 días se logró recuperar más de 500 mil quetzales en contrabando. Esto viene a ayudar y a reforzar al fortalecimiento de las instituciones de Guatemala. Vamos a tener un país mucho más comprometido con la transparencia que tiene que verse, no solo desde el Estado. Esta iniciativa hace parte de los acuerdos entre ambos gobiernos para combatir las raíces de la migración irregular y según el experto en seguridad internacional, Isandro Acuña, se ve con buenos ojos y no solo se ataca el tema del contrabando, sino que también el tema de la trata de la explotación sexual que se da hacia Estados Unidos. Con base en los recursos de la cooperación, el presidente Yamatey se comprometió a finalizar el año con la instalación de nueve puestos de control en puntos estratégicos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Cantando rap, jóvenes venezolanos le hacen el quita a la violencia, sus historias al regresar de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. A través del rap jóvenes de uno de los barrios pobres más peligrosos de Venezuela buscan contar sus historias personales y romper con el estigma que los vincula con la violencia. Adriana Núñez Rabascal se adentró en su mundo y esto fue lo que encontró. Son ustedes todos, bienvenidos a San Blas, esto no es un barrio, no es una utopía, es que esto realmente es ciudad. Cada sábado por la mañana una veintena de jóvenes improvisa en la terraza de una humilde casa en Caracas un aula para recibir clases de narrativa y guión a fin de componer temas que retraten sus preocupaciones y vivencias. Es nuestra realidad, a veces no tenemos ni para la repa y tenemos seca pero no importa, eso es hermandad. Están en San Blas, Petare, uno de los barrios pobres donde se registra el mayor número de homicidios en Venezuela pero eso no ha sido obstáculo sino motor para impulsar a César a escribir letras de lo que define como rap de protesta. Sí estuve cerca de la delincuencia, en cosas malas literalmente, pero yo dije que eso no era para mí, vi que podía hacer más si no me metía en esa vida. John Daniel dice tener siete cuadernos con canciones sin concluir, pues componer le ha hecho romper sus miedos. He visto cantidad de cosas malas, policía, injusticia, pero siempre me han dicho algo en la cabeza de que tú eres lo que quieres ser, no lo que el sistema te dice que sea. A pesar de las precariedades que los rodean, los proyectos de hacer música, literatura y cine desde sus historias personales están entre sus principales ambiciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y nos despedimos con una perspectiva aérea de los espectaculares fuegos artificiales de San Petersburgo, Rusia. Con ayuda de un dron, el camarógrafo ruso Maxim Dragunov logró capturar singulares imágenes desde el cielo durante la celebración del Día de la Victoria cuando Rusia conmemoró la invasión de la Alemania nazi en 1945 al final de la Guerra Mundial. A ustedes, gracias por su sintonía. Mañana nos vemos con más información aquí en El Mundo del Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!